Estamos en pleno cortejo de apareamiento Si Dios quiere Mañana ya es el día que la puede coger el perro No le está desesperado porque no quiere esperar más Ya casi papi, ya casi Si, ahí están los dos papás Vemos al papá en pantalla Un super perro, Dogerman, 100% línea europea Es un perro 100% europeo Aquí lo vemos, hermoso papi Aquí papi está hermoso Hermoso Y aquí tenemos la perra Que es Siegel Siegel es la mezcla, el europeo con el americano Que también son más grandes que el americano Más oscuros Estamos estucando y pintando Entonces se me ha, como estoy lijando Se ha untado del polvo, del estuco Pero más tarde que terminamos de lijar Y lo limpiamos con panitos Que queden otra vez bien bonitos y brillantes Pues aquí pues, este video es para que Vean pues los, quienes son los papás De los bebés De estos bebés hermosos que van a nacer Si Dios quiere Para finales de febrero Entonces esperamos tener bebés A finales de febrero Si Dios quiere mañana 24 de diciembre Se toca de aguinaldo ¡Gracias!